Tierra querida Tierra querida de mis amores, matanza Donde más linda se dan las flores, matanza En tu bohío quiero tenerte, o a flor que no sea marchita Para besarte mucho chiquita y no tener que olvidarte Tierra querida de mis amores, matanza Donde más linda se dan las flores, matanza Tierra querida de mis amores, matanza Donde más linda se dan las flores, matanza Para matanza voy mamá, para bailar el cha 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 Para matanza voy mamá, para bailar el cha 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 Para matanza voy mamá, para bailar el cha 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 Eh cha 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 Eh cha 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 Tierra querida de mis amores, matanza